Mi nombre es Laura Arandia y a través de COVID y de los misioneros NICEBI se ha logrado reactivar mi economía. Ahorita el rol que desempeño en la granja, trabajando, es el área de selección de huevos y económicamente estoy estable, junto con mi familia y me ayudó mucho a salir adelante y a levantarme tanto como mujer, como para mantener a mi familia y todo lo demás. ¿Cómo te ayudó la inclusión laboral como un derecho humano a salir de la violencia? A salir de la violencia me ayudó a ser independiente y a sostener a mí mismo, a mí y a mis niñas. Me ayudó bastante a sostenerme económicamente porque ya que antes no trabajaba. Y ahora que has dado este paso laboral, a nivel de estudios, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué sueñas? Veterinaria. Muy bien. De acuerdo. ¿Algún mensaje para mujeres que al igual que tu persona han estado en alguna ocasión en situación de violencia? ¿Algún mensaje como para que puedan salir adelante? Que no se rindan, que siempre podemos salir adelante, ¿no? Somos mucho más fuertes de lo que se imagina. Podemos salir adelante sin un hombre. Ahora les voy a mostrar qué hacemos en la gran, dentro del galpón, ¿no? Cada día. ¿Pasen nomás? Sí. Los huevos son para distrito. Es la comida de las gallinas. Es un huevo, pero no huevo. Cogemos huevo de dentro de los hindales. En balde. Y estos son sus bebés. Todos los días se abre la cama, se selecciona huevos, se les coge los huevos, ¿no? Y se da alimento. Y esta granja, ¿cuántas gallinas hay y cuántos hombres hay trabajando? Ahorita no tenemos hombres trabajando más que Don Fermón. Y tenemos 5,700 gallinas por el momento y trabajamos tres mujeres en la semana.